Ya me voy equilibrando para poder empezar En forma particular como lo hacen los poetas Voy a seguir por la veta con gusto y con alegría Para decirte este día ¡Feliz cumpleaños, Violeta! Con la emoción que me abraza Con la emoción que me abraza Y el aliento más sincero Llevemos el cancionero de tarea para casa Y con el tiempo que pasa Saldrá mejor la canción Seremos más que un montón Al ensayar y al ensayar Que no se olvide cantar, cantar con el corazón ¡Feliz cumpleaños, Violeta! ¡Feliz cumpleaños, Violeta! ¡Feliz cumpleaños, Violeta! ¡Feliz cumpleaños, Violeta! Aquí nos dijo Cecilia tarea para la casa ¡Feliz cumpleaños, Violeta! Si nuestro canto se abraza Y por ni un momento afloja Y por ni un momento afloja Como las gotas se mojan Sin hacer más requisitos Además que no es bonito Cantar en las matas de hojas ¡Qué día de maravilla! ¡Qué día de maravilla! Saliendo de los potreros y esperar los compañeros que se coman su tortilla Maravillosa y sencilla y a lo mejor interpreta Nancy, danos la receta que a todito nos provoca y que esté llena la boca de canciones de violeta En cuanto te quedes, vamos a comer, cantamos la canción ¡Vamos a comer tortilla! ¡Vamos a comer tortilla! ¡Vamos a comer tortilla! ¡Ya pasadito está Alba! De la Nancy Torre Alba que es la cantora sencilla ¡Aplausos en seguidilla! ¡Aplausos en seguidilla! ¡Aplausos en seguidilla! ¡Por esta mujer coqueta! ¡Aplausos en seguidilla! ¡Tan linda como yo violeta! ¡Y qué dirá el Santo Padre! ¡Aplausos en seguidilla! ¡Aplausos en seguidilla! ¡Aplausos en seguidilla! ¡Ya se van los payadores! Señores, ya se van los payadores y aquí se van a quedar, porque mucho hay que cantar, señoritas y señores. Este es un jardín de flores y en ti están todos tus rebaños, con distintos comentarios y tan solo una verdad. En medio de esta ciudad decimos feliz cumpleaños. Gracias.